Sin conocerme, me han dicho que soy agrandado ¿Cómo podíme hablar mal de mí si no haberme tratado? Tengo un amigo, tengo un amigo Para las personas que quieren ir yo conmigo ¿Por qué si yo jamás te trate a ti? ¿Por qué si yo jamás te trate a ti? Tengo un amigo, tengo un amigo Para las personas que quieren ir yo conmigo ¿Por qué si yo jamás te trate a ti? Debes entendernos lo que haces, sino lo que dices Serán reconocidos en cada país que pise Si en mi vida algo hice Fue porque yo quise Porque yo nací para cantar, no para hacerlos felices Será mejor que escuchen y aterricen Porque esto no es una movie ni tú harás Vin Diesel Yo no sigo directrices Y no dejaré de hacer música Porque alguien que se que otra lo dice ¿Acaso eso me quita América? ¿Acaso un ingeniero no puede graduarse y convertirse en nádico? Estúpido, luce empatético Yo no sigo un patrón Sigo a mi corazón Y así tendré más éxito El respeto de que no importaba nada Porque cuando me caí Me puse de pie Haciendo música Llevo como día Y viene usted con mala fea A criticarme después Con todo lo que luché Tengo un amigo Tengo un amigo Para las personas que quieren ir conmigo Porque así yo jamás te trate a ti Porque así yo jamás te trate a ti Tengo un amigo Tengo un amigo Para las personas que quieren ir conmigo Porque así yo jamás te trate a ti Hacen música en mi riqueza Por eso apiro la grandeza Me senté en la mesa Uní las piezas del rompecabezas Despejé toda mi tristeza Todas mis debilidades La convertí en fortaleza Oso ya nada me tumba Estoy más centrado que nunca Evite hablar de mí No se meta en lo que a uno le incumba Quiero ganar lo mío No tengo tiempo para su disputa Ah, tú sabes que el nivel del talento no eres nadie No quieren competencia y rezan pa' que aún no vayan Sin un banquero y ya no hagas el problema en la calle Yo también vengo a la calle para no entrar en detalle Estoy destinado al éxito en my stop Tú no sabes nada de música No quieres criticar y no haces ni la mitad De lo que hago yo Tengo lo mío Tengo lo mío Para las personas que quieren un niño conmigo Porque si yo jamás te trate a ti Porque si yo jamás te trate a ti Tengo lo mío Tengo lo mío Para las personas que quieren un niño conmigo Porque si yo jamás te trate a ti Ya, 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 ya